...número uno, su nombre es Celeste Lardelli, tiene 17 años y representa a Bomberos Voluntarios de Ayacucho. El aplauso fuerte para Celeste Lardelli, la esperante número uno, 17 años y representa a Bomberos Voluntarios. Ese amargo de hielo... Recibimos a la aspirante número dos, Estefanía Guianone, tiene 16 años y representa a PIDA. Mi corazón despedido, no quiere saber ni un poquito de ti. Recibimos a la aspirante número dos, que con 16 años y representa a PIDA. Es el turno ahora de recibir a la aspirante número tres, Marina Señal. El aplauso para Marina Señal, la aspirante número tres, 18 años y representa a la sociedad española. Mi pobre corazón... Ingresa la aspirante número cuatro, Maite Sepúlveda. ¿Quieres saber si un poquito de ti? Hoy me iré y aléjame y bújame... Aspirante número cuatro, Maite Sepúlveda. 16 años, representa el grupo Scout Cacique Negro. Continuamos con la aspirante número cinco, Florencia Villaverde. Tiene 18 años y representa a la Escuela de Danzas Árabes Sánchez. Aspirante número cinco, Florencia Villaverde. 18 años, representa a la Escuela de Danzas Árabes Sánchez. Recibimos a la aspirante número seis, Jimena Chávez. Tiene 17 años y representa a la Junta Vecinal Barrio El Tropezón. Jimena Chávez, la aspirante número seis, 17 años y representa al Barrio El Tropezón. Fuerte el aplauso para las aspirantes entonces a la cuadragésima tercera, Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Serra. Vamos a recibir ahora a la aspirante número siete, Agustina María Escurrena. Tiene 16 años y representa al Tiro Federal. El Tiro Federal. Es el turno de recibir al aspirante número ocho, Milagros Rodríguez. 16 años y representa al Barrio Villa Aurora. Aspirante número ocho, Milagros Rodríguez. 16 años y representa al Barrio Villa Aurora. Fuerte el aplauso para recibir al aspirante número nueve a continuación, Abril Nino. 18 años y representa al Hogar de Ancianos San Francisco Javier. Aspirante número nueve, Abril Nino. 18 años y representa al Hogar de Ancianos San Francisco Javier. En la primera presentación en público de las aspirantes entonces recibimos al aspirante número diez, Jennifer Sosa, 17 años y representa al Barrio Martín Fierro. Su nombre es Jennifer Sosa, es la aspirante número diez, tiene 17 años y representa al Barrio Martín Fierro. Recibimos al aspirante número once a continuación, Emilia Andraca, 17 años. Va a darte el aplauso para el aspirante número once, Emilia Andraca, 17 años. Después las rurales integradas número siete, PN número diecinueve y EP número veinte. Ahora a continuación recibimos a Ivana Roldán, es la aspirante número doce, tiene veinte años y representa al Barrio Bellas Artes. El aplauso para la aspirante Ivana Roldán, aspirante número doce, tiene veinte, tiene veinte años y representa al Barrio Bellas Artes. Continuamos con la aspirante número trece, Bárbara Santilli, 16 años. Representa a la Sociedad Rural de Ayacucho. A la aspirante número doce, Bárbara Santilli, 16 años y tiene 16 años. A la aspirante número doce, Bárbara Santilli, 16 años y tiene 16 años. Cisela Carbone, 19 años y representa al Club Atlético Sarmiento. Cisela Carbone, aspirante número doce, tiene 19 años y representa al Club Atlético Sarmiento. Continuamos recibiendo a las aspirantes de la Cuadragésimo Tercera Fiesta Nacional del Ternero y Vida de la Serra. Es el turno ahora de recibir a Clara Islas, aspirante número quince, Clara Islas. Tiene 17 años y representa al Centro Vasco Euscalo Dola. Te mirarás, porque te he dado en amores, el fuego, el viento y el mar. Mi indiferencia no alcanza para... Clara Islas, aspirante número quince, 17 años y representa al Centro Vasco Euscalo Dola.